Desde hoy mismo y hasta el 14 de septiembre se encuentra abierto el plazo de matrícula para las diferentes enseñanzas en la Escuela Municipal de Música Tomás de Torrejón y Velasco de Villarrobledo. Así lo explicaba hoy la concejala de Cultura, Trinidad Moyano, quien además informa que dichas matrículas se formalizan en las instalaciones de la escuela de 9 y media de la mañana a 1 y media del mediodía. El plazo de matrículas en este mes de septiembre sería del 3 al 14 de septiembre en la Escuela de Música y el horario de 9 y media hasta 1 y media de la tarde. Una escuela de música que ronda en cada curso los 300 alumnos, animando a la concejala a inscribirse para participar en las diferentes disciplinas musicales que abarcan desde los más pequeños con el aula de musicoterapia para bebés hasta aulas para adultos, porque nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento musical. Hay cursos para todas las edades, desde los más pequeños con la musicoterapia, desde los bebés hasta los más mayores, también hay aulas de adultos. Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento musical. Moyano afirma sentirse muy orgullosa de la Escuela Municipal de Música, que además de ofrecer formación musical con los beneficios que ello conlleva, es la cuna de la banda municipal y donde las enseñanzas impartidas son de calidad, a cargo de profesionales expertos. Prueba de ello son los buenos resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de acceso al conservatorio. En Villarrobledo estamos muy orgullosos de nuestra Escuela Municipal de Música. Tenemos una Escuela Municipal de Música muy importante, donde además estamos obteniendo muy buenos resultados. Casi todos o la mayoría de los alumnos que acaban el ciclo elemental de la Escuela Municipal de Música obtienen plaza y que quieran seguir estudios musicales, obtienen plaza en el conservatorio. Además, la Escuela Municipal de Música es la cuna de los futuros músicos para nuestra banda municipal. Una calidad que dice que se aprecia en cada concierto o audición que realizan los alumnos tras un intenso trabajo durante todo el año. El Ayuntamiento de Villarrobledo ofrece estas enseñanzas que además son de muy buena calidad. Todo el mundo hemos visto algún concierto de las agrupaciones de la Escuela de Música o también hemos ido a las audiciones y hemos visto como los niños, los mayores, también hacen un gran esfuerzo durante todo el año. Las disciplinas en las que se pueden matricular los alumnos pasan por las clases grupales de musicoterapia, lenguaje musical, música y movimiento para la banda juvenil, el coro, tanto infantil como juvenil, la joven orquesta o la big band. Además, existe una amplia oferta formativa en cuanto a instrumentos que van desde el piano, la guitarra clásica, la flauta travesera, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, túa, percusión, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Asimismo, informa que los profesores ya se encuentran incorporados para preparar el curso de cara al inminente inicio de las clases.